Gracias a todos los compromisarios que han decidido apoyar a este grupo de personas para asumir la responsabilidad durante los próximos tres años de la dirección del partido. Lo segundo, me van a permitir que tome ya una decisión, que es que esta asamblea se constituya hoy como Consejo Político Insular, porque así lo establecen los estatutos que puedo hacerlo, para tomar dos acuerdos. Si no hay nadie que esté en contra de que en este momento este Congreso se constituya como Consejo Político Insular, quisiera pedirles el apoyo para que el señor Jesús Machín sea nuestro próximo presidente de honor. Y el segundo acuerdo es que además esa presidencia de honor lleve aparejada que sea miembro del Consejo Político Nacional representando a la isla de Lanzarote. Jesús, por favor. Bueno, en primer lugar, agradezco la buena intención de mis compañeros. Yo no he pedido esto ni tampoco quiero serlo, pero si me lo piden como persona democrática tendré que aceitarlo, pero cosa que estaba totalmente ajena de mí. Agradezco esa buena voluntad y estas son las cosas que a uno le hacen ser en la vida cada vez más humilde y más tener más sensibilidad con mis compañeros. Agradezco lo que han hecho, no lo he pedido en ningún momento, cuando he dado el paso lo he dado convencido todo en absoluto, pero si usted me lo pide lo voy a aceptar y le voy a decir, siendo presidente de honor o no, trabajaré exactamente igual por este partido y defenderé el proyecto nacionalista de Coalición Canaria y lucharé por la unidad seria del nacionalismo. Desde aquí quisiera transmitirle mis más sinceras felicitaciones y agradecimientos a todos los que han colaborado en la celebración de este quinto congreso de Coalición Canaria y Lanzarote. A los miembros de la mesa, a los compañeros miembros de la mesa, a todos los compañeros y compañeras que han estado estas últimas semanas preparando todo el material, que han adecuado esta sala, a todos los que han elaborado las ponencias y que han trabajado en la mejora de dichas ponencias vía enmienda. Gracias en nombre de todos. Quiero agradecer también a todos los invitados e invitadas que han decidido acompañarnos en este día de hoy y muy especialmente a aquellos que vienen de otras islas. A los medios de comunicación por la cobertura y difusión de este acto y a todos los compromisarios de los diferentes municipios que han hecho posible este quinto congreso. A partir de hoy tengo la responsabilidad de coordinar un magnífico grupo de personas, un equipo con un enorme potencial humano que con toda seguridad facilitará la difícil tarea que se nos presenta en este mandato de tres años. Todos tendremos que aportar lo mejor de cada uno de nosotros, todos debemos tener presente y ser conscientes de que el camino que iniciamos hoy estará lleno de dificultades y obstáculos, pero juntos y con la ayuda de todos podremos seguir avanzando. Y estoy completamente seguro que así será. Todos los que estamos aquí, no solo los miembros de esta ejecutiva, sino que todos los presentes, hemos trabajado honestamente por sentar las bases de una organización nacionalista fuerte, fuerte, asumiendo que aun habiendo diferencia en las formas de construir partido, pensamos que existe un ideario común que nos une a toda la militancia de Coalición Canaria en esta casa común que es Coalición Canaria. Las diferencias de ideas, de posiciones dentro de la organización no deben visualizarse como un reflejo o acto de debilidad. Todo lo contrario, sirve para fortalecer a la organización, siempre y cuando respetemos las normas que nos hemos dado entre todos. No será este equipo ni este grupo de personas el que dificulte el diálogo interno dentro de la organización, para poner en valor lo que nos une y respetar nuestras diferencias. Esta muestra de renovación sincera y valiente es el mejor mensaje que podemos transmitir a nuestros afiliados y simpatizantes, pero sobre todo a una ciudadanía cada vez más descreída de los políticos y de las organizaciones políticas. Y es que creo que todos compartimos la reflexión de que una organización política es una herramienta, una herramienta con un gran potencial que debe estar al servicio de la sociedad, intentando transformarla y mejorarla en un proceso de evolución continua, donde debe primar los intereses generales y no los particulares. Y como alguien dijo una vez, las herramientas no son ni buenas ni malas, dependerá de lo que las personas hagan con ellas. No podemos ser ajenos a los acontecimientos en los que nos encontramos inmersos. Acontecimientos que están propiciando un profundo cambio socioeconómico, donde todo está en revisión y todo se cuestiona. Donde vemos cómo en unos escasos años se retroceden derechos consolidados en varias décadas y se debilitan los servicios básicos como la sanidad y la educación. Donde el modelo económico basado en la especulación y el consumo desmedido ha fracasado estrepitosamente. Donde a los máximos responsables de esta crisis financiera se les rescata y se les ayuda. Donde se sigue apostando por un modelo energético caduco, que nos está costando el mayor desastre ambiental del planeta. De esta crisis debemos salir juntos y más reforzados e independientes que nunca. Tampoco podemos renunciar al derecho a decidir qué modelo de desarrollo queremos para nuestra tierra. Y no debemos permitir que nos vengan a imponer modelos de desarrollo contrapuestos a lo que es y ha sido hasta ahora nuestra apuesta. Un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y basado en el respeto del mayor recurso que disponemos. Nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad. Estos elementos, junto al esfuerzo de nuestra gente, moldeando nuestro paisaje por medio de la agricultura tradicional y el legado de algunos lanzaroteños como César Manrique, hacen de Lanzarote que sea única y atractiva para los más de dos millones de visitantes que cada año deciden venir a disfrutar nuestra tierra. Ese derecho a decidir sobre nuestro modelo de desarrollo también lo debemos recitar como un derecho histórico que tiene este país para decidir sobre qué relación queremos tener con el Estado español. Y máximo, en estos momentos donde estamos sufriendo los incumplimientos del Estado con nuestra tierra. Rompiendo de forma unilateral el fino equilibrio que existe entre la relación entre Canarias y España. Incumpliendo sistemáticamente los acuerdos y convenios firmados e impidiendo el máximo desarrollo de nuestro REF. Con estos antecedentes se dinamitan algunos de los puentes necesarios para que el principio político de cohesión territorial no se rompa. Este principio es básico para que todos los canarios y canarias tengamos las mismas oportunidades que todos los ciudadanos del resto del Estado español. Ese mismo principio de cohesión y equilibrio territorial es el que vamos a pedir y exigir a nuestro gobierno de Canarias. Para que Lanzarote, dentro de un marco de la solidaridad con el resto de las islas, tengan las inversiones presupuestarias justas y acordes con sus necesidades y su peso poblacional. Esa es una de las máximas exigencias de los lanzaroteños. Junto a la imperiosa necesidad de mantener gobiernos estables en las instituciones y que esos gobiernos sean buenos gobiernos. El trabajo y la honestidad de nuestros representantes públicos debe ser una máxima para cualquier organización política que se preste. Pero un partido nacionalista como el nuestro debe tener un plus en esa exigencia. La construcción de un modelo social justo y sostenible estaría de todos los que aquí vivimos. La convivencia, el fortalecimiento de nuestra sociedad es uno de los grandes retos que tenemos como organización. Para ello debemos fomentar el desarrollo de las políticas necesarias que ofrezcan oportunidades de empleo y desarrollo personal de nuestra gente. Para finalizar, quiero volver a hacer referencia al trabajo en equipo, donde todos debemos intentar solucionar y aportar. Cuando digo trabajo en equipo no solo me refiero a estos compañeros y compañeras que me acompañan. No solo me refiero a todos los compromisarios y presentes, me refiero a todos los que vivimos en esta tierra. Juntos podremos, donde debemos intentar solucionar y aportar soluciones que estén en nuestro pequeño metro cuadrado. Pero, pequeñas acciones, pequeñas soluciones como pueden ser consumir productos locales, cuidar nuestro entorno, reciclar, atender y respetar a nuestros mayores, educar a nuestros jóvenes en valores, cambiar nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y nuestro entorno. Seguro que todos podremos aportar para que esta isla salga de la espiral de desánimo en la que lleva inmersa demasiado tiempo. Unidos podemos lograrlo. ¡Viva Canarias Libre!